Shalom, bienvenidos, bienvenidos a todos quienes nos acompañan, gracias por hacerlo, es decir, acompañarnos, intentamos aquí acomodar la cámara que se vea en la pantalla todo, todo por completo, entonces habla Ras Alonso Ferry, reportando para la sociedad, león de la trío de Huda, de su majestad imperial, Hélice I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, y mencionamos que hoy es miércoles, septiembre 13, 2017, son las 4.56 minutos pm, 4.56 de la tarde, continuamos con la respuesta a esta pregunta a la cual vamos a, aquí pues repetir que se sepa que aunque el estudio es en relación a la lectura semanal Ras Alonso Ferry número 51, que corresponde al sábado el que se aproxima, es decir, sábado septiembre 16, 2017, aunque el contexto es en relación al contenido de ese estudio, todo es reflexión de, todo es con la intención de responder a la pregunta esta que dice, si la vía mesiánica corre desde David hacia su hijo Salomón, y Roboam heredó el trono del rey David hasta Yeshua, hijo de José, como dice en Mateo capítulo 1, como puede ser Teferi Maconan, el Meshiach, que hablaron los profetas si la vía mesiánica siguió por Roboam, hijo de Salomón, mientras que Meñelic I armó otra genealogía, aparte alejándose de la vía mesiánica. Además que se retomó el trono de los reyes de Etiopía después de 1300 años del sacrificio de Yeshua. ¿Me puede ayudar? No es necesario repasar eso. Es muy importante esto, o que es muy importante porque esto lo descalifica para ser el Meshiach de Israel. Entonces agregamos a esto que, pero si no hay argumentos ni pruebas en la instrucción o los profetas, habrá que reflexionar Teotronomio capítulo 13, por amor al amor que es el eterno y a la verdad. Entonces damos muchísimas gracias por la pregunta y acerca de tener que verificar, de acuerdo al libro de Deotronomio capítulo 13, pues eso ya nos hemos encargado de eso, en que ese capítulo 13 menciona que si hay profeta quien, quien, bueno, de una vez, pues repasemoslo rápidamente, que si cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y dieres señal o prodigio y acaiciere que la señal o prodigio que él te dijo diciendo, bueno, la verdad les menciono que no estoy muy seguro que significa eso en español, no me siento nada cómodo con pretender que entiendo la forma y las palabras que se utilizan ahí para dar esa descripción, pero en inglés pues dice aquí que la prueba del falso profeta, y pruébalo, ponlo a prueba, como dice en pantalla, dice, if there arise among you a prophet or a dreamer of dreams and give it to you a sign or a wonder, si se alza, si se levanta, si se pone de pie un profeta o un soñador delante de nosotros y da señal o da wonder sería como algo en que pensar así, da como maravilla, no sabría como traducirlo, and the sign or the wonder come to pass y la señal o el milagro llega a pasar de lo que él había hablado diciendo déjanos conocir en pos de otros dioses, lo cual, los cuales no has conocido y dejarnos servirlos, servirles. Entonces pues muy, continúa diciendo que, vamos a ver, en el versículo número 4, el versículo número 4 dice, en pos de Jehová, vuestro Dios, andaráis y a él temeráis y guardaráis sus mandamientos y escucharáis su voz y a él serviráis y a él os allegaráis. Entonces, muy sencillo, Jalí Selassie I es profeta, no es soñador, porque él entrega, pues, profecía, palabra de Dios que se llega a cumplir y pues el testigo está grabado en video, en documentarios, en libros, como profetizó ante la Liga de Naciones y como 27 años después les recordó que 27 años atrás les había dado clara la advertencia, sus palabras fueron, no fueron recibidas o escuchadas y la historia, Dios como testigo y Dios como testigo a la exactitud de la advertencia que dio. Entonces, es profeta, obviamente, otra cosa. Este profeta no es falso en el sentido que, pues, no nos dirigió en contra de dar reverencia al Dios Todopoderoso. Pidió ante la Liga de Naciones por las naciones del mundo y a los millones de habitantes sobre los cuales estos líderes ejercían responsabilidad. Entonces, pidió no solamente a cualquier Dios. Pidió al Todopoderoso. Pidió en el Amárico el Shaddai, igual en el Hebreo el Shaddai. Como a Abraham se le apareció el Dios bajo el nombre el Shaddai, Todopoderoso Dios, en el, a ver, el capítulo 17 del libro de Génesis, en donde, si no estoy equivocado, le hace la promesa de, le cambia el nombre. Le cambia el nombre y entonces, se dice, diciendo Abraham de edad de 99, 99 años, apareció el Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, y esto se traduce a el Shaddai, en el Amárico y a el Shaddai, en el Hebreo, y dice, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicaré, multiplicarte, y mucho en gran manera. Entonces, ya no llamarás más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre, de gentes. Y pues, al pasar el tiempo, se estableció el centro de la Unión Africana, y pues, en, 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 verdad, Jalil Selassie fue como un padre para, al menos, 29 naciones, muchas gentes, es decir, de hecho, 29 naciones africanas, de acuerdo al testimonio del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y, y pues, pide también en, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en octubre 4, 5, 6 o 7 del 63, pide por Mozambique, Suráfrica, y que es el otro país, pide por Angola, no recuerdo con exactitud, pero, pero en el proceso de, de ser padre de, de más naciones todavía, y como dice John F. Kennedy, dice, y por resultado ha liberado más de 150 millones de gentes, entonces, padre de todo esto es Jalil Selassie I, quien pide, en la Liga de Naciones, frente a los líderes del mundo, pide y da oración por ellos a El Shaddai, al mismo Dios del Antiguo Testamento, entonces, muy significante. Ahora, de hecho, sabemos que también es padre del Suráfrica, porque Mandela, Nelson Mandela, fue prestado, robado, fue tomado de, de Suráfrica, en secreto, por órdenes del emperador, fue llevado a Etiopía, para ser entrenado por cierto tiempo, bajo un nombre falso, en, en custodia protectiva, y, y fue entregado con un, con una arma, la cual era simbólico a su, al final, al cumplimiento de su entrenamiento, y fue enviado otra vez a Suráfrica, y sabemos el resultado de, de este entrenamiento, de hecho, sabemos que hubo, un intento de asesinato, eh, durante ese periodo, y, eh, recuerdo que, que se supo, bueno, en la entrevista, en la televisión, lo pueden encontrar en YouTube, el, el tipo, eh, que está contando la historia, es, a quien fueron los malhechores para, para pedirle, o requerir de él que, que ejecutara, asesinara a Nelson Mandela, pero el, el obediente capitán, pues, fue a sus superiores, y les confesó todo, entonces, se le dio una oportunidad, de decirle a Nelson Mandela, que, 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 habían intentado, pues, utilizar a este tipo para asesinarlo, antes de que Nelson Mandela falleciera, y, entonces, eh, este, quien intentaron utilizar para asesinar a Nelson Mandela, era el tipo que estaba, eh, tenía las instrucciones de cuidar, de ser como guardia de Nelson Mandela, sin que Nelson Mandela estuviera consciente de que él era su guardia, entonces, tenía guardias, pero, aparte, tenía guardias secretos, los cuales, nunca se supo, que, eh, estaban en esa posición, hasta, muy poco antes de su fallecer, entonces, aquí vemos, eh, pues, semejanzas, de, de, como se relaciona toda la escritura, pues, ahora, habiendo dicho todo eso, eh, nos desviamos un poco, como, como lo hacemos siempre, pero, queremos entrar al, al, al discurso, o a la apelación, frente a la Liga de Naciones, y, y, pues, eh, relacionarlo con el tema del ARBUT, que es, eh, el, el concepto de la seguridad colectiva, hemos platicado un poco acerca de cómo se lleva a cabo esto, y cómo se encuentra en, eh, en el estudio este que, que estudiamos, el cual, casualmente, pues, pertenece al sábado de septiembre 16, 2017, y, empieza en, ah, por ejemplo, o sea, la evidencia empieza desde mucho antes atrás, en las escrituras, pero, pero, eh, en relación a este estudio, cuando dice, vosotros todos estáis hoy delante de, de Jehová, vuestro Dios, bueno, olvidé mencionar que todo lo que referíamos, o, a lo que nos referimos, era para establecer el hecho que no solamente Jalislas y primeros profeta, pero exaltó el reino de, de Dios, de los cielos, exaltó a Jesús Cristo, y, y no nos desvía en otro camino, que no es el camino del Dios, que nos libró de, de Egipto, de hecho, eh, les pudiera recordar que, en la entrevista de esta, eh, Navidad, especial navideña, a ver, ya leímos, donde dice que, la vida cristiana, esto es lo que me hace, seguir a Jesús Cristo, veamos, eh, eh, como más exalta a Jehová, nuestro Dios, eh, hay muchas, hay muchos ejemplos en mi vida, donde la creencia en el Todopoderoso, en el El Shaddai, y la fe cristiana me ha sostenido, tiempos de problemas y dificultades, no importa lo que pueda ocurrir a un ser humano, siempre él podrá tener éxito en la superación, en el tiempo, si él tiene la fuerza de la fe y la alabanza a Dios, porque, inevitablemente, él viene a la ayuda de los que creen en él, y los que, con su trabajo, viven una vida ejemplar, esto va no solo para los cristianos, en mi punto de vista, sino para todos los hombres, creo que Dios se puede compadecer, compadecerse con los que se encuentran en desgracia, en particular, cuando mi país fue invadido por las fuerzas extranjeras, hace varios años, fui sostenido en ese periodo, por mi fe en Dios y la creencia, de que la justicia perdurable, sin embargo, puede tomar tiempo, en última instancia, prevalecerá, prevalecerá, si yo no hubiera tenido la fe en el Todopoderoso, en el Shaddai, el Dios, como se le presenta a Abraham, antes de cambiar su nombre a Abraham, y en su justicia, Jesús Cristo, y que la justicia prevalece, inevitablemente, entonces yo tendría esperanza perdida, hubiera perdido esperanza, y por lo tanto, los intereses de mi país habrían sido ignorados, porque yo logré mantener mi fe en él, y porque todos los etíopes mantuvieron su fe en la bondad última, última bondad del mundo, y en el gran diseño que el Todopoderoso tiene para todos los hombres en el mundo, hemos sido capaces de volver a entrar victoriosamente a nuestro país, y liberarnos de las fuerzas del mal, si yo no hubiera tenido en mi corazón el amor, por el amor, al amor, el Dios eterno, y a la verdad de Dios, no creo que hubiera actuado de una manera que lo hice, el amor de Dios trae un sentido de religiosidad en el ser humano, que le da la comodidad para el futuro, y la seguridad de que la causa justa finalmente prevalecerá, o sea, que más podemos decir, esas palabras que agregamos por el amor, al amor eterno, y a la verdad, al eterno, y al amor que es verdad, que como Jalí Selassie I nos desvía de esto, nos da instrucción a seguir al Mesías, al Mesías, nos da instrucción a guardar fe en el Dios de las Escrituras, a ver, vamos a ver que otra cosa podemos utilizar aquí, hay una pregunta acerca de lo que San Pablo dijo aquí, no es una declaración equivocada, todos ustedes saben lo que San Pablo era, y a qué tipo de trabajo él se dedicaba antes de su conversión, más tarde después de su conversión, él tenía fe y amor, si no hubiera tenido eso, no hubiera a la gente enseñado esto en sus epístolas, ni el amor ni la fe son separables entre sí, una elaboración de ello, es la exposición de Pablo, en una de sus epístolas, que hablan de amor y fe, sin amor, todos nuestros esfuerzos humanos, en los ojos de Dios pueden ser inútil, él nos amó, y en nuestro nombre, se le dio como rescate, y es por amor, y su amor por nosotros, que él realiza el acto de amar, el acto del amor, en otras palabras, entonces, vamos aquí rápidamente a buscar, vamos a ver, vamos a ver, el de la iglesia, y pues, series de preguntas y respuestas, lo hemos utilizado con frecuencia, vamos a brincarnos ese, veamos aquí, todos los hombres están dotados con responsabilidad natural, esta responsabilidad está a su vez, distribuida y delegada, en todo, de acuerdo a su don, y se espera de cada uno, para cumplir con su responsabilidad, esta responsabilidad, es a su vez, a Dios, y así por ejemplo, uno comienza su trabajo, pidiendo a Dios, que bendiga, el principio, y dando gracias a Dios, por un buen final también, creemos que todas las personas, en todas sus responsabilidades, delegadas a ellos, comenzarán y terminarán, su trabajo en el nombre de Dios, de ti, te di respuesta breve, si entramos en detalle, tendríamos que estar, que pasar mucho tiempo, discutiendo, entonces, vemos aquí, que nos enseña, reverencia, a Dios, y que todo nuestro ser, debe ser dedicado a él, de empiezo a final, final al empiezo, tengo el mayor respeto por la Biblia, como un todo, completa, del principio al final, es decir, del alfa al omega, del alef al tab, del ha al pe, también reconozco, el nombre que le corresponde, al cargo de la Biblia, y aquí tenemos una nota, que dice, en inglés, la palabra para decir Biblia, es holy, la cual suena idéntica, con holy, el primer holy, es escrito, h o l y, el segundo es, w h o l y, palabra que significa, lleno, completo, en este caso, su majestad, utiliza la relación, de lengua, a su imagen, a su semejanza, para demostrar, un punto, continúa diciendo, nos encontramos, con que, en todos los periodos, del antiguo testamento, en el tiempo, de los patriarcas, reyes y profetas, se realizaron, grandes milagros, por otro lado, el tiempo, en el que nuestro señor, le autodio, la orden, de ir a todo el mundo, y predicar, también es de gran valor, luego, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, en el que, las palabras de nuestro señor, son grabadas, son pilares, para todos los hombres, en la tierra, por lo tanto, la Biblia, no se debe cortar, en porciones, que más, nos enseña a guardar, la palabra por completo, nos enseña a dar reverencia, a Dios, nos enseña a trabajar, y empezar ahí, finalizar, por Dios, nos enseña, a tener fe, y creer en Dios, nos enseña, nos enseña, a, a, a aceptar a Cristo, y verlo como la vida ejemplar, y hacer lo máximo, a nuestros, esfuerzos humanos, aproximarnos, cuanto podamos, al buen ejemplo, que se ha establecido por él, que más, que más, podemos, traer al frente, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, noviembre, epístola, ante, ando buscando aquí, otra, pregunta, a, esta, es muy buena, yo le diría, a una persona, que estaba considerando, las afirmaciones de Cristo, por primera vez, que es necesario, tener fe en el Todopoderoso, que es necesario, contar con el amor, que es necesario, llevarse a cabo, uno mismo, de una manera, que se nos ha enseñado, a hacerlo, en la Biblia, yo le aconsejaría, que leyera, y que estudiara la Biblia, también, que le aconsejaría, a buscar el conocimiento secular, porque cuanto más se sabe, más se da cuenta uno, de la necesidad, de una fuerza motriz, un principal motor, un movedor, la necesidad de un creador, un creador que es bueno, y la necesidad de salvación, y también para la vida pacífica, sobre la tierra, también le diría, que aprendiera, y, que pensara por sí mismo, las formas, que le sirvan al Señor, en este pensamiento, y en esta empresa suya, y, él, inevitablemente, encontrará la manera, de servir a sus semejantes, por, por entonces, por, por entonces, su fe, luego se manifiesta, por medio de su conducta, si los cristianos, se comportan de esta manera, si nos dedicamos, a esta tarea fundamental, entonces, vamos a tener, un mundo pacífico, y estaremos seguros, de no transgredir, él, en contra de la voluntad, y los mandamientos, de Dios, vamos a ver, continuemos, dice, a ver, la iglesia, no es tan solo, un edificio, la iglesia, es el cumplimiento, de la vida cristiana, y sus requisitos, por lo tanto, como el nombre, se aplica a los edificios, también es nuestro corazón, la iglesia, en el que habita Dios, después de que nuestro creador, sin culpa, fue enviado, a este mundo, por su padre, entonces, los corazones, de todos los creyentes, se convirtieron, en el templo de Dios, el amor de Dios, no puede ser sondeado, por una serie, de preguntas y respuestas, y el alma del hombre, no puede experimentar, el enriquecimiento, más profundo, como resultado, creemos, que los hombres, pueden a todo momento, estar vinculados, por su amor, y gracia, entonces, continuamos, con, a ver, a ver, dice, en esta ocasión, me dirijo, también, a todos aquellos, dentro de nuestro imperio, nuestro cristianismo, no se, no se limita, a una iglesia, determinada, y hago el mayor énfasis, sobre todo, que no deseamos, hacer distinciones, mi consejo, para todos, es cumplir, con los diez mandamientos, ustedes, están conscientes, de los contenidos, de los diez mandamientos, y pueden elaborar, en ellos, sobre ellos, si la nación, de la que yo soy, el emperador, rey de reyes, kaiser, césar, necus negesht, sigue y acepta esto, ya que es lo que yo, también, acepto y sigo, yo creo, que nuestro país, no solamente, no solo, es históricamente cristiano, sino también, activamente cristiano, entonces, con esto, o sea, no hay necesidad, no hubiera necesidad, de entrar en más detalles, si no fuera, por la dureza, de nuestro corazón, pero continuamos, dice, vosotros todos, estáis hoy delante, de Jehová, vuestro Dios, vuestros príncipes, de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los varones, de Israel, cuando dice oficiales, la palabra, en el hebreo, significa, escribas, vuestros niños, vuestras mujeres, y tus extranjeros, que habitan, en el medio, de tu campo, desde el que, corta tu leña, hasta el que, saca tus aguas, para que entres, en el pacto, de Jehová tu Dios, y en su juramento, que Jehová tu Dios, acuerda hoy contigo, para confirmarte hoy, por su pueblo, y que, él te sea, a ti por Dios, de la manera, que él te ha dicho, y le prometió, Abraham, y Sehak, y Jacob, entonces, que es lo que, intentamos decir, aquí se encuentra, el concepto, del arbut, que es, la seguridad colectiva, porque, está dirigiéndose, cuando todos, estemos juntos, y todos estos, estas indicaciones, de, de los, los líderes, o las races, los príncipes, de las tribus, los ancianos, los escribas, oficiales, varones, niños, mujeres, todo esto es en el plural, es decir, es decir, múltiples, multitudes, de todos estos, cuando todos estos, seamos una mente, un corazón, un espíritu, es decir, uno, entrará, porque no entra uno, si no entran todos, si todos, si uno hace lo máximo que puede, y el que sigue, no es, no hace, lo que requiere, de él, y a nuestro Dios, entonces, nosotros hacemos falta, porque, si todos estamos en un barco, y, y uno empieza a hacer un hoyo, en el barco, todos nos hundimos, así es de que, la seguridad es colectiva, es, es, es de acuerdo a, a la colección de, de individuos que forman el grupo, entonces, aquí todos debemos cuidar uno por el otro, y si todos actuamos de una forma, en la cual todos nos cuidamos uno al otro, y protegemos de nosotros, y, y estamos, eh, en lugar de, del otro, es decir, actuamos, en la forma que hubiéramos deseado que actuaran, ante nosotros, entonces, no hubiera dificultades en el mundo, no hubiera necesidad de tener, de tener, preocupación por, por la comida de, del día, porque algún otro, la produciera por nosotros, no tuviéramos que preocuparnos, por, que íbamos a ponernos, para cubrir nuestro, nuestro rostro, porque, él, quien tenga de más, hubiera cuidado de nosotros, no hubiéramos, eh, tenido que preocuparnos, por, nada, porque, él, eh, estuviéramos viviendo bajo, la ley de que, amarse uno, al prójimo, como a uno mismo, y en el sentido, nacional, amaríamos a nuestros vecinos, a nuestras naciones vecinas, como amamos a la nuestra, y entonces, eh, eh, las necesidades del, individuo, y, del, del, del estado, de la nación, serían, sobrevistas, o serían, superadas, por el interés, de, el interés, colectivo, de la raza humana, entonces, eh, mencionamos eso, ahora, habiendo dicho eso, vamos a intentar, a llegar a, a la razón, por qué, aquí se encuentra, el arbut, y les voy a dar, les voy a, el concepto de, de la seguridad colectiva, les voy a dar, un ejemplo, una clave, porque esto se lleva a cabo, estas, primer versículo, capítulo 29, dice, estas son las palabras, del pacto que Jehová, mandó a Moisés, concertará, a ver, a, mandó a Moisés, concertará, con los hijos de Israel, concertará, no sé qué, a ver, concertará, estas son las palabras, del pacto que Jehová, mandó a Moisés, concertará, concertará, con los hijos, de Israel, en la tierra de Moab, además del pacto, que concertó, con ellos, en Jorreb, qué significa esto, que este es otro pacto, este no es el, en donde se entregaron, los diez mandamientos, la primera vez, en éxodo, capítulo 20, esto es en, a la orilla del Jordán, esto es, esto es en la, en la tierra de Moab, en el valle de Moab, esto es antes de entrar a la tierra, 40 años, más o menos, después del éxodo, así es de que, en esta situación, cuando Moisés habla, a los hijos de Israel, no existe ninguno, en este caso, pues Moisés, Caleb y Josué, son los únicos, quienes estuvieron presentes, en el primer éxodo, nombrados, o numerados, de 20 años, arriba, listos para pelear en guerra, que están vivos, en este segundo pacto, todos los demás, murieron en el desierto, es Caleb y Josué, y Moisés, en este exento, que están vivos, para, escuchar, este nuevo pacto, así es de que, ahí les va una clave, y, y en la, en, en Moab, se lleva a cabo, pues, este, este, expresar, este concepto, esta verdad, que es, la seguridad colectiva, que no solamente, está inculcada, en las escrituras, pero, a la escala internacional, Jalí Selassie, primero, la ha proclamado, desde un principio, a ver, entonces, y recuerden que, hay Mashiach, y, y, y uno es personal, uno nos enseña, a, a, uno nos enseña, en nuestra relación, con, con, con Dios, de acuerdo a los, a los sacrificios, en lo religioso, es decir, el Mashiach, el Geron, quien es, por sacerdote, pontífice, alto, sumo sacerdote, a nosotros, y es Yeshua, Mashiach, y, otro es, quien, nos es, por líder, a la escala internacional, es decir, como rey de nosotros, siendo un pueblo, así es de que, o sea, no se, no se, no se pierdan, en el hecho, que los profetas, hablaban de dos venidas, de las cuales, ellos no podían, hacer distinción, entre una, o la otra, una en donde, se entregó por sacrificio, y otra, en la donde, viene en gloria, ahora, por favor, entiendan que, si el Rastaman, ha dicho que, Haile Selassie primero, es Cristo, no lo confundan, es Cristo, en el sentido, que es ungido, así, el aceite de la unión, ha sido sobre él, Cristo, no significa un apellido, es un título, es Mashiach, no significa, el, el, quien fue ungido, HaMashiach, el Cristo, es el, 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 o sea, el artículo definitivo, es el, el mero, mero, y, si es, si, si fue, Mashiach, y Cristo, Haile Selassie primero, pero no es Jesús, no es Yeshua, no es esa persona, porque, siendo dos, son uno, y siendo uno, somos dos, y somos tres, en el Espíritu Santo, así es que, esa, pues, ese detalle, debe ser clarificado, que no es la misma persona, no es la, la reencarnación de Jesús Cristo, no es así, las escrituras no enseñan eso, la resucitación de Cristo Jesús, es otra cosa, no es reencarnación, y aparece, aparece como Haile Selassie, no, Haile Selassie primero tiene su responsabilidad, es uno en espíritu, y en verdad, con Jesús Cristo, habitamos el mismo espacio, en el mismo tiempo ilimitado, somos una, una unidad, pero, pero somos, nuestra persona independiente, somos nuestro propio ser, o sea, que se entienda eso, ahora, continuando, vamos a aquí, ver en nuestros apuntes, para dirigirnos de acuerdo a ello, queremos evitar entrar a, a el asunto de la seguridad colectiva, porque entonces, vamos a tener que repasar todo, la apelación ante la Liga de Naciones, y vamos a tener que repasar, pues, el discurso ante las Naciones Unidas, así es que vamos a, a guardar eso para el futuro, y continuamos con, a ver, Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33, no sé por qué tengo esta escritura, anotada, pero, pero así es, así es de que nos dirigimos hacia ella, 31 al 33, digo, 31, versículos, 31 al 33, los cuales, dicen, de tal manera, dice, aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales, haré nuevo pacto, con la casa de Jacob, y con la casa de Judá, no como el pacto, que hice, con sus padres, el día, que tomé, su mano, para sacarlos, de tierra de Egipto, porque ellos, invalidaron, mi pacto, bien que fui, yo, un marido, para ellos, dice Jehová, más, este es el pacto, que haré, con la casa de Israel, después de que aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, en sus entrañas, y escribirélas, en sus corazones, y seré, yo, a ellos, por Dios, y ellos, me serán, por pueblo, yo, no enseñaré más, ninguno, a su prójimo, y ya no enseñará más, ninguno, a su prójimo, ni ninguno, a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos, me conocerán, desde el más pequeño, de ellos, hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré, la maldad de ellos, y no me acordaré más, de su pecado, entonces, vamos a ver, si estas leyes, faltarán delante de mí, dice Jehová, también, la simiente de Israel, faltará, para no ser nación, delante de mí, todos los días, a ver, así ha dicho Jehová, que da el sol, para luz del día, las leyes, de la luna, y de las estrellas, para luz de la noche, que parte, que parte la mar, y braman sus ondas, y Jehová, de los ejércitos, es su nombre, o sea, en otras palabras, si el sol, deja de brillar, y si la luna, deja de, de salir, y si las olas, dejan de, o sea, de hacer lo que hacen, entonces, no habrá simiente, de Israel, que fuera, nación, delante, nación suya, delante de él, por todos los días, entonces, ¿dónde está? no es Israel, el estado de Israel, no lo es, o sea, hay que abrir los ojos, ahora, veamos aquí, lo que, lo que pensamos, que queríamos traer al frente, con esto, es el nuevo pacto, que hay un nuevo pacto eterno, lleno de misterios, y misterios son las cosas, no reveladas, pero nosotros, las platicamos, porque no están lejos, de nosotros, no están en el cielo, para decir, quien irá hacia arriba, para traerlas hacia abajo, no están debajo de la tierra, para que uno diga, iré hacia abajo, para ir por ellas, o quien irá hacia abajo, para ir por ellas, no están lejos, están en nuestro alcance, incluso nuestra boca, porque la simiente, viene de la palabra, y la palabra, es lo que hablamos, cuando uno nace, de la palabra, en espíritu, entonces uno es espíritu, y es nacido de su palabra, entonces, este reino, que es esparcido, por todo el mundo, es el buen mensaje, que se comunica, quien lo pueda recibir, es nacido de la simiente, quien no, pues, pues no, entonces, vamos a ver, Isaías, capítulo 61, versículo 8, esto también corresponde, al pacto eterno, y ahora, es otra cosa interesante, notar que, la lectura dentro de los profetas, para el Shabbat, número 51, titulado, Netzabim, es, corresponde al libro, del profeta, Isaías, capítulo 61, empezando con el versículo 10, y finalizando con el, capítulo 63, y el versículo 9, así es de que, esta referencia bíblica, son dos, dos versículos, antes del inicio, de la porción, para este estudio, que corresponde al sábado, que se aproxima, 16 de septiembre, 2017, y dice así, dice, y la simiente de ellos, será conocida, entre las gentes, y sus renuevos, en medio de los pueblos, todos los, los que, no estoy leyendo el versículo 9, disculpen, dice, porque yo, Jehová, soy amador del derecho, aborrecedor, del latrocinio, para holocausto, por tanto, afirmaré, en verdad, su obra, y haré con ellos, pacto perpetuo, así es de que, si hay perpetuidad, si es eterno el pacto, donde está presente hoy, donde está manifestado, y debe ser, en la tierra, así como lo es en el cielo, así es de que, donde está el trono, sino en Etiopía, ahora ya, ya se remo, ya fue movido de ahí, ¿por qué? porque ya fue cumplida, la promesa, fue entregada, el trono, terrestal, en la tierra, fue entregada, al Mesías eterno, a nuestro Señor, y salvación, Jesús Cristo, Yeshua, al Mesías, pero fue el Jalí Selásio, primero, quien entregó el trono, y el reino, de la tierra, a Él, en el cielo, entonces, pero no deja de ser eterno, lo que sucede, es de que en Etiopía, como todavía lleva restricciones, el pacto, porque ellos están bajo el pacto físico, por eso, por eso es que adoran el arca del pacto, por eso es que todavía están atrasados, en ese estilo de religión, los etiopes, porque ellos están en otro pacto, el cual no es eterno, pero el pacto eterno, pues no es de la carne, porque lo que es de carne, pues se desvanece, y lo que es espíritu, es para siempre, entonces, heredar el reino eterno, es el reino, que no se ve, pero está presente, y pues ellos son heredores, del reino, como se podría decir, no se le, de los cielos, pero no el reino de Dios, entonces, pues es de acuerdo, al pacto terrestral, por cual razón, como han rechazado el trono, y la autoridad, y han desviado, y han ido por otro camino, pues han sufrido las consecuencias, como lo han sufrido, nosotros, Israel, en el tiempo, después de Salomón, incluso Salomón, nunca fue, perfecto en su camino, hizo todo lo que, se le pidió que no hiciera, se casó con muchas mujeres, incrementó en caballos, en oro, fue y casóse con mujeres, de todos tipos de naciones, empezó a ofrecer a otros dioses, todas las cosas, que se le dijo que no hiciera, eso hizo, entonces, por su culpa, se le, se le desvalidó, el, pues, lo que, acontecía, y de la misma manera, los itiopes han perdido, al menos que se arrepienten, pues han perdido, lo que, lo que han perdido, así como Israel, en un punto en tiempo, lo perdió, entonces, dice, en gran manera, me gozaré, no, dice, y la simiente de ellos, será conocida, entre las gentes, y sus renuevos, en medio de los pueblos, todos los que, los vieren, los conocerán, que son simiente bendita, de Jehová, en gran manera, me gozaré, en Jehová, mi alma, se alegrará, en mi Dios, porque me visitó, de vestidos de salud, rodeóme, de manto, de justicia, como a novio, me atavió, y como a novia, compuesta, de sus joyas, entonces, pausamos ahí, de acuerdo a esa referencia, y continuamos, aquí con nuestros, apuntes, el cual nos indica, que nos dirijamos, al libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículos, 37 al 40, vamos a ver, 32, 37 al 40, y aquí, yo los juntaré, de todas las tierras, las cuales, los eché con mi furor, y con mi enojo, y saña grande, y los haré, tornar, a este lugar, y haré, los habitar, seguramente, y me serán, por pueblo, y yo seré, a ellos, por Dios, y daréis, un corazón, y un camino, para que me teman, perpetuamente, para que hayan, bien ellos, hayan bien ellos, y sus hijos, después de ellos, y haré, con ellos, pacto eterno, que no tornaré, atrás, de hacerles bien, y pondré, mi temor, en, el corazón, el corazón, de ellos, para que, no se aparten, de mí, y alegraré, con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré, en esta tierra, en verdad, de todo, mi corazón, y de toda, mi alma, porque así, ha dicho, Jehová, como traje, sobre todo, este pueblo, este grande mal, así traeré, sobre ellos, todo el bien, que acerca, de ellos, hablo, entonces, bien, ahora, continuemos, con, la referencia, esta, al libro, del profeta, Ezequiel, capítulo 37, versículo 21, vamos a ver, ¿y por qué hacemos esto? pues, porque si es eterno, el pacto, ¿dónde está Dios? muy sencillo la pregunta, ¿dónde está entre nosotros? ahora, otra cosa, el Mesías, Jesús Cristo, Yeshua, no cumple esto, pues, no nos recogió, de todo el mundo, o sea, físicamente, a través de él, se logra esto, pero, o sea, no, no tiene el parte, en un, en ejercer, autoridad, o potencia, o poder, influencia, política, gober, 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 del gobierno, poder político, no tiene, no ejerce influencia, económica, no ejerce influencia, social, internacional, o sea, Jesús, Yeshua, es, es quien es, nuestro pontífice, alto sacerdote, el camino, es la puerta, es nuestra salvación, pero no es, el Mesías, de acuerdo, a, a, la simiente de David, no es la resurrección de, de David en espíritu, a la perfección, no es decir que David, nace otra vez, o sea, es la perfección, de lo que David, solamente fue un, eh, no tan buen ejemplo, lo que David debió haber sido, pero no, porque pues, no es él, eh, es manifestado en la perfección, de la primera fuerza, de la trinidad, entonces, sepan eso, siguiendo, y si quiere, si quiere, el capítulo 37, versículo 21, el cual dice, y les dirás, así ha dicho el Señor, Jehová, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, de entre las gentes, a las cuales fueron, y los juntaré, de todas partes, y los traeré, a su tierra, y los haré una nación, en la tierra, en los montes de Israel, y un rey, será a todos ellos, por rey, y nunca más serán, dos naciones, ni nunca más, serán divididos, de dos reinos, ni más, se contaminarán, con sus ídolos, y con sus abominaciones, y con todas las rebeliones, y los salvaré, de todas sus habitaciones, en las cuales pecaron, y los limpiaré, y mis meses, me serán por pueblo, y yo a ellos, por Dios, y mi siervo David, será rey, sobre ellos, esto no habla, de David, David ya, ya sucedió, hace mucho tiempo, cuando esto estaba sucediendo, entonces, esto se refiere, a Jalí Selásio primero, dice, será rey, sobre ellos, y a todos ellos, será un, pastor, y andarán, en mis derechos, y en mis ordenanzas, guardarán, y las podrán, y las pondrán, por obra, entonces, y el versículo 26, dice, no, bueno, vamos a continuar, dice, y habitarán, en la tierra de, que di a vuestros padres, en ella habitarán ellos, y sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre, y mi siervo David, les será príncipe, para siempre, y concertaré, con ellos, pacto de paz, perpetuo pacto, será con ellos, y los asentaré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario, entre ellos, para siempre, y estará en ellos, mi tabernáculo, y será, a ellos por Dios, y ellos, me servirán, por pueblo, y sabrán las gentes, que yo, Jehová, santifico a Israel, estando, mi santuario, entre ellos, para siempre, lo que estoy entendiendo aquí, es que el santuario, es Jesús Cristo, entonces, en él, pues, en él, pues, todo es posible, es interesante, pero bueno, ya lo he dicho, posiblemente, muchas veces, pero ahorita, lo estoy viendo, en otra luz, ahora, a ver, libro del profeta, Jeremías, capítulo 23, versículos, 30, no, versículos, 3 al 6, Jeremías, 23, 3 al 6, a ver, dice, a ver, apenas alcanzamos, a ver, dice, y yo recogeré, el resto de mis ovejas, de todas las tierras, a donde las eché, y haráis volver a sus, moradas, y crecerán, y multiplicarán, y pondré sobre ellos, pastores, que las, que las, apacienten, y no tendrán más, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán, menos, cabadas, dice Jehová, he aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertaré a David, renuevo justo, y reinará, rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia, en la tierra, Jalí Selassio I, en sus días, será salvo, juda, y Israel, habitará, confiado, y este, será su nombre, que le llamarán, que le llamarán, Jehová, justicia nuestra, por tanto, he aquí que vienen días, que dice Jehová, y no dirán más, vive Jehová, que hizo subir, los hijos, de Israel, de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir, y trajo, la simiente, de la casa de Israel, de tierra del Aquilón, y de todas las tierras, a donde los había yo echado, y habitarán, en su tierra, entonces, libro de, de Otoronio, capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas, pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas, son para nosotros, y para nuestros hijos, para siempre, por siempre, para que cumplamos, todas las palabras, de esta ley, veamos aquí, lo que tenemos, para continuar, tenemos tanta información, vamos a tener, vamos a pausar, la información que tenemos, la guardaremos, para, otra presentación, pero, antes de hacerlo, vamos a finalizar, con un proverbio, vean aquí, un proverbio, a ver, proverbio, ni recuerdo cuál es, a ver, el 31, a ver, no, no es el 31, quizás sea el 30, o el 28, o el 29, no sé, a ver, dice, quien subió al cielo, y descendió, este es bueno, porque pues, se relaciona, lo veremos, al, en otra presentación, pero, el 29, el hombre que, quizás sea el 28, me disculpo por, por no saber con exactitud, cuál es, pues, a ver, voy a tener que buscar en el inglés, siempre olvido, que debería de hacer eso, desde un principio, para no, desperdiciar tiempo, pero, creo que es el que dice, cuál es su nombre, cuál es el nombre de su, hijo, pero bueno, eso es bueno, porque pues, Dios nunca dijo, que Salomón era su hijo, eh, vamos aquí, a lo mejor es más hacia atrás, 25, no sé, por qué no puedo encontrar, a ver, es el 25, y es de gran significancia, ahora veamos aquí, que haiga luz, también estas son, estos son proverbios de Salomón, escuchen bien de Salomón, los cuales, copiaron los varones de Ezequías, el rey de Judá, gloria de Dios, es encubrir la palabra, gloria de Dios, es encubrir la palabra, más honra, del rey, de los reyes, es escudriñar la palabra, ¿qué significa esto? esto significa, gloria de reyes, quebra negesht, se traduce a lo mismo, honra de reyes, o sea, quebra, es en el itiope, es gloria, y es honra, honra de reyes, negesht, plural, honra de reyes, gloria de reyes, es escudriñar su palabra, pero gloria de Dios, honra de reyes, es escudriñar su palabra, buscarle, buscarle, examinar, pero gloria de Dios, es encubrir, la palabra, algo oculto, que llegara a pasar, que aunque uno le dijera, ve aquí lo que ha sucedido, lo que ha pasado, uno no creerá, pero las cosas secretas, pertenecen a Dios, y las reveladas, a nosotros sus hijos, y a nuestros hijos, en generación de generación, para siempre, para que cumplamos su palabra, y viene el cielo a abrir, y he aquí, un caballo blanco, y el quien sentaba sobre él, era llamado fiel y verdadero, y en justicia, él hacía juicio y guerra, juzgaba y hacía guerra, Etiopía no quiere esta guerra, no desea esta guerra, esta guerra es forzada sobre nosotros, está bien, que estén, es bueno que estén, presentes en mi palacio, en Atisápeba, para tomar esta, esta imagen de mí, porque, y ya olvide, porque, todos, los, para que tomen esta imagen de mí, y todos quienes, lo vean, alrededor del mundo, sabrán que, incluso en el siglo 2000, con fe, coraje, valentía, es decir, y una justa causa, David, todavía, o siempre, o David, derrotará, a Goliat, y, 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 ¡Gracias!